Mavi, Museo de Artes Visuales. Al interior del museo, el grupo de artistas observa desde el suelo a Paula Caballería, quien les habla de pie y con la Compañía de Jordán, intérprete en lengua de señas chilena. El Centro Creativo Inclusivo de Arte Contemporáneo es un espacio de encuentro y de formación entre artistas con discapacidad y artistas sin discapacidad. El Centro nace producto de una conversación con la cultura sorda donde ellos nos manifiestan que no tienen espacios donde ellos puedan mostrar su producción cultural. Y en esa oportunidad, junto con Claudio de Girolamo, nos pusimos a conversar y a reflexionar en torno a esto. Paula en pantalla. Lo que nos lleva a nosotros a ponerle un centro es porque, en general, lo que queremos es que este espacio se vuelva un lugar, un punto, donde todas las culturas tengan, de alguna manera, oportunidades para desarrollar formación desde sus propias necesidades y no desde las necesidades que nosotros pensamos que ellos necesitan. Grupo de Artistas en Talleres. Bajo la mirada de la inclusión en general, como un gran paraguas. Nosotros ahora estamos haciendo esto con personas en situación de discapacidad, pero la inclusión es una forma de ver la vida. Entonces, la inclusión no solamente tiene que ver con personas en situación de discapacidad, sino que también con la inclusión de las personas migrantes, o sea, con la inclusión de aquellos más vulnerados en la sociedad. Unas manos dibujan personas en color rojo. Yo creo que es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de ver el arte, como, no como un remedio, no es arte-terapia, sino que es arte en cuanto a elemento aglutinador de la comunidad. Entonces, en ese aspecto me parece importante un doble trabajo. Es decir, afianzar los sujetos que están en este trabajo, en este proyecto, en su dignidad, en su autoestima. Y lo otro también, tratar de, por el otro lado, entender que esto, todas las instituciones que están metidas en este proyecto, también de entender que todos tenemos un rol que cumplir. Y nos unió también la posibilidad de ampararnos en una institución, te fijas tú, que tuviera una estructura que permitiera también todo lo que significa el contacto diario con el hábitat del MAVI, por ejemplo, te fijas tú, para poder crear ese ámbito, la estructura y toda la textura de un ambiente acogedor desde el punto de vista artista. Claudio en pantalla. Y sobre todo contemporáneo. Entonces, en ese aspecto, no con el afán de enseñar nada, sino que acompañar un proceso, ayudarlo a auto formarse y auto entenderse quiénes son y qué tiene que hacer el arte. Encuentro de artistas, facilitadores y organizadores al interior del MAVI. Yo creo que el gran desafío de todo esto fue lograr aunar ideas, criterios, imágenes mentales de distintos actores que vienen de mundos muy diferentes. Y por lo tanto, era necesario establecer un mínimo común para poder trabajar y establecer un criterio de trabajo general y global para todos. Ahora, hacer ese ejercicio de modularización del proceso, lo que buscamos fue que la gente vaya viviendo un viaje. Marco en pantalla. Pasan primeramente por un área de pensarse ellos, de identidad, y de definir cuál es su proyecto, para posteriormente establecer un relato, desde dónde ellos van a hablar, desde dónde van a contarle al mundo lo que están haciendo artísticamente. Lo que buscamos es que haya un proceso de desarrollo, que permite ir entregando herramientas de a poco, pero también no desde la educación. Los talleristas no buscan educar a los artistas que están participando. Lo que los talleristas buscan es facilitar un proceso, despertar curiosidades, entregar miradas. Pero el principal aprendizaje se da entre ellos. Se da en el colaborar, se da en el construir, se da en el discutir vehemente qué cosas son las que queremos generar y cuál es la idea del mundo que tenemos desde la mirada artística de las personas que están participando en este centro creativo. Imágenes del grupo de artistas en Taller de Danza Teatro. Hola, mi nombre es Sebastián Riffo, soy artista visual. Fui invitado por Paula Caballería a formar parte de este equipo de trabajo que tiene que ver con la guía de artistas con diversidad funcional sensorial. Mi objetivo acá es que los chicos que participan del grupo puedan encontrarse con distintas formas de entender la práctica artística. Sebastián en pantalla. A mí me parece genial, sobre todo porque nos remece, la verdad. Nos remece y nos hace revisar nuestros sentidos. O sea, si bien yo podría decir que tengo los cinco sentidos activos, la verdad es que basta con que se tape alguno de ellos para darme cuenta que en realidad quizás no están tan agudos como lo podrían estar en una persona sorda o ciega. Trabajar con personas sordas para mí o con baja visión ha significado un replantamiento de la sensibilidad. O sea, como cuánto la verdad estoy sintiendo, cuánto valoro mis propios sentidos. Y entender que en realidad como ser humano sensible tenemos mucho que aportar. Entonces este llamado que hace Claudio de Girolam o Paula Caballería a tomar conciencia y ampliar las posibilidades de diálogo a través de esta escuela ha sido increíble y la verdad estoy muy contento por la invitación. Los artistas en laboratorio. Una de las primeras cosas que me ha remecido también tiene que ver con el tiempo. Es decir, que dado que los distintos artistas tienen distintas limitaciones, eso exige que la información sea más precisa en los requerimientos y al mismo tiempo haya un alto grado de concentración respecto de las cosas que se están diciendo. Y eso lo que hace en definitiva es que los procesos de comunicación sean más lentos. Los artistas tocan un pequeño objeto. Lo que en la vida contemporánea en la que vivimos podría ser algo súper contraproducente en torno a la velocidad en la que vivimos. Sin embargo, posicionarnos o ir al encuentro con este otro tiempo que es un tiempo mucho más lento te hace valorar más el contenido de esta comunicación. Guiados por Norma modelan cerámica en frío. Yo creo que la principal ganancia de todo este proceso ha sido la comunidad que se está generando, los apoyos transversales que esto está recibiendo, pero sobre todo la idea de que el arte no es un proceso individual totalmente introspectivo, sino que la parte de desarrollo social, la parte del desarrollo de la colaboración es fundamental para que esto tenga un brillo y una obra especial que nos permita entregarlo hacia afuera y que la gente sienta, pueda vivir cómo fue este proceso. Y eso lo va a ver a través de las obras que podamos entregar. Fundido a Negro Mavi Arte Contemporáneo Chileno Artistas Alejandra Ayala Diana Becker Diego Bernasquina Diana Camacho Cristóbal Cisternas Jesús Contreras Bastián Flores Flora Mañé y Constanza Roblero Equipo Metodología Marco Abarca Paula Caballería Claudio de Girolamo y Caterin Pérez Facilitadores Mauricio Álamo Marcela Sea Dagoberto Huerta Francisca López Jimena Quirós Cristian Pino Norma Ramírez Sebastián Rifo y Claudia Villaseca Curadora Catalina Quesada Financia Cenadis Colabora Equipo Educación Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos Color Animal Formato Humano Audiovisuales